Roberto Álvarez, vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, aclaró en sus redes sociales que Iván Borbolla, conductor del Ferrari que volcó en la autopista del Sol la noche del 26 de febrero, fue localizado. Mas no ha sido detenido, y en breve rendirá su declaración ante el Ministerio Público. Reitero, el conductor del Ferrari accidentado está localizado, mas no ha sido detenido, en breve se le entrevistará por el MP. Escribió Álvarez en su cuenta de Twitter. Reportes detallan que el hombre fue hallado en un hospital privado de Cuernavaca, Morelos.